La palabra Martín Doñate. Gracias, Presidente. Evidentemente no es nuevo este tema en el Congreso, no es nuevo el reclamo, ni la preocupación de la gente, ni la posición de nuestro bloque del Frente para la Victoria sobre la cuestión de las tarifas. Más allá por febrero y marzo del 2016 apenas inició el gobierno de Mauricio Macri y con él la disparada de tarifas y aumentos de precios, comenzamos a trabajar en esta problemática por dos vías. Por un lado con una serie de proyectos de ley que pretendían retrotraer esos aumentos, discutirlos, anularlos, ponerle coto a esa demencial escalada de aumento de tarifas. Y por otro lado también fuimos a la justicia, presentamos amparos, medidas cautelares y además fuimos a denunciar los negocios incompatibles de los funcionarios y la ilegalidad absoluta de los aumentos de los servicios públicos esenciales. Por eso hoy está imputado el Ministro Aranguren y varios integrantes de su gabinete al ser el dueño de una de las empresas más beneficiadas por esta nueva política que ha aplicado el gobierno de Mauricio Macri, que sin ningún tipo de vergüenza nos dice que tiene su dinero afuera, que lo seguirá teniendo afuera hasta que regrese la confianza sobre la Argentina. Un gobierno de más de dos años que tiene como protagonista a Aranguren precisamente, el hombre que tiene ahorcados a los argentinos por este aumento de tarifas y que le compra gas a Chile, a la empresa Shell, un 53% más caro de lo que podría comprar a través de los buques de importación. El que le compra un 128% más caro el gas de lo que podríamos comprarlo a Bolivia. El que en su declaración jurada patrimonial diera cuenta que tenía millones de pesos en acciones en la empresa, mientras era Ministro la que beneficiaba, la empresa Shell, la que sin ponerse colorado, el que sin ponerse colorado nos informó o descubrimos que tenía 88 millones de pesos, el 84% de su patrimonio en una cuenta en el exterior. ¿Por qué? Por falta de confianza en el gobierno al que pertenece. No confían ni en ustedes mismos, señor Presidente. Yo creo que saben que además de estar haciendo las cosas mal, están llevando a la Argentina a la quiebra. Y cuando digo de hacer las cosas mal, no me refiero a esa planilla de Excel que hablaba el Presidente de nuestro bloque, ni siquiera a las curvas y contra curvas de índices de la macroeconomía, del equilibrio fiscal, del déficit o el superávit cuasi fiscal, eso que la gente, la gran mayoría, la abrumadora mayoría de los argentinos no entendemos bien de qué se trata, son términos muy técnicos. Se trata de ese trabajador, de esa trabajadora, de esa jefa, de ese jefe de hogar, de ese jubilado que cobra un promedio de 10.000 pesos por mes y que ya no tiene los remedios del PAMI, que ya no puede comer sano porque la dieta que le da el médico para su salud es inalcanzable por el aumento de la comida. El que no puede calefaccionarse en invierno con temperaturas bajo cero ni qué hablar de tener un aire acondicionado en verano para no morir agobiado de calor. Es ese vecino o esa vecina que hoy a la mañana cuando veníamos al Congreso estuvo haciendo horas y horas de cola para conseguir una bolsita, una pequeña bolsita con verduras y con frutas para poder llevar algo a la casa. Ese vecino o esa vecina que pagaba hace dos años 150, 200 pesos por mes en sus tarifas o por bimestre y hoy pasó a pagar 1.500, 2.000, 3.000 pesos mensuales. Es ese comerciante también, ese comerciante o ese industrial o ese almacenero del barrio que tiene sus heladeras prendidas todo el día y que antes pagaba 1.000, 1.500 pesos por mes y ahora pasó a pagar 7.000, 8.000 pesos por mes. Imposible para cualquier comerciante, para cualquier industrial, para cualquier almacenero, ni hablar, si me refiero a los productores de la pele de la manzana de nuestros valles, del Alto Valle de Río Negro. El presidente Macri vino a decirnos que venía a resolver rápidamente los problemas de las economías regionales. Un productor que pagaba por su boleta de electricidad a fin de mes 30, 40.000 pesos por esos grandes frigoríficos hoy está pagando 350, 400.000 pesos de las tarifas que van a manos de los grandes empresarios amigos del presidente. No hay cuerpo, no hay comercio, no hay empresa que aguante semejante barbaridad. Como tampoco es aceptable y suena más a una perversa explicación del marketing, esto que argumenta el presidente y el ministro Aranguren de literalmente invitarnos a desfallecer, como en un acto histórico, patriótico y necesario, el tema de tener que pagar semejante tarifa. Prácticamente nos dicen, jóganse por haber votado durante 10 años a un gobierno que mantenía las tarifas accesibles, pagables, posibles. Era aquel Estado, señor presidente, que ponía equilibrio y protegía el consumo frente a la voracidad del mercado. A este Estado, señor presidente, que se hace llamar liberal, pero que en realidad ni siquiera apuesta al libre mercado, es simplemente un gran negociado. Quiero decirle, presidente, para finalizar, que cuando una persona, un trabajador, un comerciante, un industrial, tiene todos los días en su cabeza rondando la idea de cómo hacer para pagar cuando llegue la boleta de luz, de gas, ese dolor en el pecho, esa angustia indescifrable, detrás de esa angustia indescifrable está un negocio multimillonario de algún amigo del presidente. Es hora de que este Parlamento deje de ser el de la gobernabilidad para Macri y comience a ser el de la gobernabilidad para los argentinos, para la gente. Es el momento de que este Parlamento deje de ser una máquina institucional de generar leyes de injusticia social y le ponga un dique de contención. Ese río caudaloso de negocios para dos o tres amigos del presidente que viene arrasando a su paso derechos y dignidad de millones de argentinos. Este proyecto de ley que íbamos a tratar hoy venía a ponerle límites a ese avasallamiento. Es un derecho elemental humano, el de acceso a las tarifas de los servicios públicos esenciales. Es lo que reclama a gritos la sociedad argentina en la calle. Y es, no quede ninguna duda, un reclamo que desde estas bancas insistiremos sin descanso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.